Ritmo, ritmo es el que tiene por dentro Lady Mariana. Ritmo, ritmo es el que tiene por dentro Lady Mariana. Ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo es el que tiene por dentro Lady Mariana. Ritmo, ritmo es el que tiene por dentro Lady Mariana. Ritmo, ritmo es el que tiene por dentro Lady Mariana. Ritmo, ritmo es el que tiene por dentro Lady Mariana. recordando la múcura de Cresencio Salcedo un autor colombiano que fue, fíjate, el mismo que hizo tan famosa esa canción que es de él, la del Caimán también es de él, se ve el Caimán se ve el Caimán es de él sí, él era de Pinillos, Bolívar y nació en 1913 en Medellín, Colombia después muere y bueno, pues nos deja estos exitazos de Cresencio Salcedo se llama el Caimán también tuvo mucha popularidad los colombianos han metido muchos números en México a través del tiempo se me hace que de allá son aquella de este el gallo con un solo ojo que se murió se murió mi gallo tuerto que será de mi gallina se murió mi gallo tuerto que será de mi gallina también hay otro numerito muy alegre que debe tener esa procedencia este, muchacho ¿por qué te has tardado tanto? ¿dónde andabas? y responde que estaba entretenido ¿qué? con la hija de la vecina ¿pero qué estaba haciendo? jugando al gallo y a la gallina ¡ah! ¡qué juego tan peligroso! oye y también de Colombia nos llega la cumbia la pollera colorá sí, sí, sí fíjate que yo aquí tengo una duda porque nosotros tenemos la múcura como de Antonio Fuentes que es compositor ajá y Mariana nos menciona otro que es Cresencio no sé qué serían los dos hay confusión siempre no hay una certeza firme, confiable en la elaboración de cancioneros pero no tengas preocupación aquí lo importante es que el número se popularizó y se volvió ritmo clásico tradicional en los bailes sí, sí pero por ejemplo la múcura no es cumbia es una como guaracha algo así como no es propiamente cumbia es ritmo tropical a fin de cuentas pero no, no es cumbia y así, así se toca ¿no? ahí tiene un ritmo especial y sí colombiano rico así y no sé la cumbia aquí es pues se hizo muy popular y hasta se volvió también ya nacional ¿no? porque de aquí también ya salen muchas cumbias ya hechas directamente desde aquí de hechura mexicana no, no ya no no importamos más bien ya andamos exportando también cumbias sí